Primer torneo de convivencia La Unión. Así es como se ha titulado la cita deportiva que organizada por un grupo de hermanos de la Hermandad del Gran Poder de nuestra localidad tendrá lugar este sábado 19 de junio en el Estadio Municipal San Sebastián. En dicho evento van a participar las cuatro canteras de fútbol de la localidad. Molliga City, La Liara Balompié, Agrupación Deportiva Mosqueo y los Palacios Club de Fútbol, además de otros tantos equipos procedentes de dos hermanas y Utrera. Así hasta sumar una ventena de conjuntos de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Además de propiciar un día en el que las familias podrán disfrutar de los más pequeños practicando uno de sus deportes favoritos. El objeto de este primer torneo de convivencia La Unión es apoyar con lo recaudado el proyecto de bordado del Palio de María Santísima de la Soledad, iniciado por un grupo de familias hermanas de la Hermandad del Gran Poder hace ya un tiempo. Así además de contar con un buen número de empresas colaboradoras y particulares que han aportado donativos a esta iniciativa. El día de la convivencia se cobrará una entrada de acceso de tan sólo dos euros con la que posteriormente se podrá optar al sorteo de una camiseta de Pablo Gavira, jugador palaciego que saliera de la cantera de La Liara, posteriormente pasará por las filas del Real Betis y actualmente está triunfando en el Fútbol Club Barcelona. A lo largo del día también se celebrará un bingo en el que se premiará con camisetas firmadas por los palacigos Jesús Navas y Fabián Ruiz. Desde las 9 de la mañana los conjuntos participantes jugarán una liguilla que hará pasar a los mejores a semifinales, concluyendo el torneo con la disputa de tres finales, una por categoría. Los equipos vencedores serán premiados con trofeo además del reconocimiento que se hará a todos los conjuntos por su participación. La organización del evento, que cuenta con la colaboración de la Hermandad del Gran Poder y de la Delegación Municipal de Deportes, pondrá a disposición un ambiguo y se habilitará la zona con todas las medidas que marca el protocolo de la COVID.